...López y Fernando Nicolás Mercado, ya saben, ahora días hábiles, de hecho ya se ha ido aquí en Estefina, así que apúrense por favor, y con una agradecencia que los identifique con lo tal. Ok, bien, ellos son Lujo Sims, aquí en la zona fusión, se van a presentar, por favor. Bueno, yo soy Pepe Peluso, vocalista y acordeonista, y vendo tamales los domingos. Ahorita no compramos, gracias. Yo soy George Cucreto, bajista, guitarrista, y yo vendo los champurrados. Este, ¿se metieron? No, a ver, la situación aquí es que ustedes son como la base, ¿no? La base de la banda, pero acá son invitados. Exactamente, sí, nosotros somos unos amigos ahí músicos que nos echaron la mano, pero nosotros somos los comandantes en jefe. Por lo menos, y los nombres de los compañeros. No, 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 no. Está Luis Estrada en las tecladas, Alex López en la batería, y Luis Molina en la guitarra. Bien, Maite, de Catepec, por favor, que sí le manden un saludo. ¿Ustedes son de allá? Sí, somos de Catepec, de Catepec para el mundo. Un saludo, Maite, ahí al rato nos vemos. Anda, pues. Ana Carvajal, del DF, ¿dónde pueden encontrar su disco? No vi en exactamente el lugar, pero si ya es fácil de encontrarlo. Sí, pues ya está en todos los medios digitales, como iTunes, Spotify, Google Play, y lo pueden descargar gratis de SoundCloud. Bueno, César, de Irapuato, pues le manda saludos a su esposa, y Lorenzo, saludos a la banda, Jessica, Jessica, saludos a la banda, y Gabriel López. También, que ve el programa que le gusta mucho, Regina, ah, la del video. Sí, 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 exacto. ¿No? Que es el video, Regina, la Regia. Exacto. Háblenos del video, por favor. Bueno, el video lo grabamos el año pasado, este, con una productora que se llama Los Niños Perdidos, que han trabajado con otras bandas, con Carlos Morris, con el cabra, y nos gustó el acercamiento y lo que estaban trabajando. Entonces decidimos realizarlo con ellos, se tuvo una relación muy especial, una brujería que se llama Las Belistas. Queremos tomar como esta banda mexicana, este, echar el taco y el pulque. ¿Tienes algo que comentar? No, 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 es como... ¿Te ves como muy pensante? No, no, es que es importante. En la poquera la pasamos muy bien, la grabamos hace como medio año, y muchachos, métanse, Regina, la Regia, así, en YouTube, es, este, muy fácil de recordar, no tanto como el nombre, ¿verdad? ¿Cómo me llamo? Ruth. Ah, va. Bueno, Gabriel López, fue tu saludo desde Hidalgo, y también anónimo, ¿verdad? Yo reconozco al baterista de Lupo, sí, un beso. María Asunción, felicidades a la banda, soy mamá de uno de ellos, felicidades. ¿Quién es María Asunción, mamá de? María Asunción, la corrompia. ¿De quién es mamá? Pues... Es mamá, voltea a la cámara, cuando le ves a tu mamá, que no te dé pena, por favor. Remy. Saludos. Remy, serás de las cariobas, saludos a la banda López. Oh, Remy, siempre gracias. Remy, Claudia Sánchez, es mi banda favorita en especial, Pepe Peluso. Ah, caray, un beso. Perdón, la familia Sánchez, pues también saludos. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Héctor Mejía, mil gracias a todos ustedes que se comunican, pero platíquenos, ¿cuál es la propuesta? Dicen los que saben en sus redes que ustedes tocan rocampechano, ¿cómo es este show? Sí, así es, justamente el término, decidimos empezar a utilizarlo después de un día que estamos echando el taco. Y dale, con la traga sonza. Exacto. Y pues justamente nos gustó como este término nuevo, decir que es el rocampechano, así como cuando pides unos tacos campechanos o una cooscampechana, pues que es una mezcla. O unas campechanas. O unas campechanas, exacto. No porque propiamente vengamos de Campeche, ¿verdad? Bien, son de Catepec, Estado de México. Exacto. El EP que están moviendo, criaturitas. Exactamente. Bien, pues platíquenme algo rápido y porque ya es momento de irnos a la música. Bueno, criaturitas surge de la enorme necesidad que teníamos de plasmar lo que habíamos tocado durante algunos dos años y pues muchachos, métanse. Sí, igual, criaturitas en SoundCloud, en iTunes y cómo no. Bien, pues ¿qué les parece si se acomodan con estas uñas tan hermosas azules? Bueno. Y es momento de irnos a la siguiente rola. Muchas gracias, Club José, por haber estado con nosotros aquí en la Zona Fusión. Sí, bueno, la rola acaban de escuchar si titula. Criaturitas. Criaturitas. Bien, pues gracias a ustedes que se comunicaron con nosotros. Que nos ven en la Zona Fusión a punto de cumplir un año, en 2000K, gracias. Se quedan con lupos. Venga. ¡Susión a punto de cumplir un año, en 2000K, gracias. Me quieren convertir un año, en 2000K, gracias. Yo no quiero ser igual, si quieren transformar, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual, si quieren transformar, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser igual a todos los que quieren convertir, yo no quiero ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!